Tenemos algunos aumentos que se van dando periódicamente. Bueno, como te decía, Lisandro, esto se debe al aumento del precio de los combustibles. Va atado, como quien dice, al valor de la unidad de multa con la que se rigen las infracciones de tránsito de la Ley 8560 de Seguridad Vial de la provincia de Córdoba. Las multas que más se infraccionan en las vías son lo que es relacionado a los correas, a los cinturones de seguridad, las luces bajas apagadas o por ahí que los usuarios confunden el uso de las luces diurnas o automáticas. Y bueno, la ley indica que debe ser la luz baja obligatoria. Esos son los códigos de infracción que más se utilizan o más se infracian. Más que todo lo que es alcoholemia, bueno, las velocidades, los excesos de velocidades son de las multas más caras que estamos teniendo o con las que estamos trabajando. Por ahí la documentación falsa ya implica la parte legal o algo delictivo, entonces no se trabaja en base a eso. Se trabaja más que todo, como te digo, con los excesos de velocidad y los alcoholemia como las multas más costosas. Siempre se recomienda la educación vial. Nosotros como ciudadanos, me incluyo porque somos obviamente parte de la sociedad y nosotros como ciudadanos el hecho de desconocer el contenido de las leyes no nos deja exentos de cometer infracciones. Tenemos que tener conocimiento pleno de las leyes que nos ponemos diariamente al alcance de nuestra vida. Así que siempre se recomienda estudiar en cierta forma, por así decirlo, el contenido de las leyes para poder circular tranquilamente por la ruta, cuidando nuestra integridad física. Y la de tercero, esa es la premisa de lo que indica siempre caminera.